totalmente actualizado hola mi nombre es romel periodista de tecnología y ya tenemos un whatsapp plus totalmente actualizado para descargarlo en tu dispositivo móvil bien como sabes whatsapp plus está actualizando en los diversos celulares android y uno de ellos es el de jesse mods el mismo que ha compartido a través de su telegram y ya puedes descargarlo de manera simple y rápida la versión sobre todo b21 recuerda que para poder usar whatsapp plus en tu dispositivo android es necesario que debas eliminar whatsapp normal de lo contrario se producirá un error o simplemente no se podrá instalar de manera correcta por otro lado también tienes la posibilidad de utilizar dos whatsapp plus al mismo tiempo con las aplicaciones duales que por lo general pues tiende a incluirse dentro de los celulares android pero sin mucho más detalle vamos a descargar whatsapp plus lo primero que haremos es ingresar al enlace que te dejo en la parte inferior en los comentarios fijados y luego pues en esa web nos deslizamos hasta donde dice enlace pulsamos sobre ella y nos redirigirá a una página desde donde podremos obtener whatsapp plus la última versión de jesse mods que vendría a ser la b21 por una vez que lo hayas descargado deberás colocar tu número de celular el código de verificación que te pueda llegar a tu dispositivo móvil y además pues en caso protejas tus conversaciones con un determinado código también se te solicitará por otro lado es bueno siempre realizar una copia de seguridad de whatsapp normal antes de instalarlo recuerda que si tienes una versión distinta a la de jesse mods por ejemplo alex mods y todas estas cositas es mejor seguir con la aplicación desarrollada por un determinado usuario de lo contrario simplemente perderás tus conversaciones una vez que estamos dentro ya podemos utilizar un whatsapp plus totalmente gratis y lo mejor de todo es que puedes descargar nuevos temas añadir a más amigos ocultar tu palabra escribiendo entre otro tipo de cosas ahora si es que deseas eliminar ese circulito que se encuentra en la parte superior también te dejo en la parte de abajo en los comentarios el enlace para explicarte paso a paso cómo eliminarlo de igual forma en el caso quieras también eliminar las burbujas te dejo en la parte inferior el vídeo para poder ocultarlo de manera simple si te gustó estos sencillos pasos de cómo tener whatsapp plus de 21 dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima